Música Música Hola con todos y todas, todes, bienvenidos una vez más, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa de Pósima Crítica. El día de hoy a través de la señal de Wambra.es vamos a abordar una de las temáticas fundamentales a propósito, digamos, de las recomendaciones dadas por el relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible. de salud hacia nuestro país. Hoy vamos a analizar qué es lo que está sucediendo con las niñas y las maternidades forzadas. Un tema que lo hemos ido tratando a lo largo de este programa y que el día de hoy, no solamente a propósito de esto, sino también de otros elementos y la petición de nuestro público, pues hoy lo volveremos a tratar de una manera también regional junto con nuestras invitadas. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este programa que lo hemos llamado ¿Cuál es la situación de las niñas en Latinoamérica? La violencia sexual, el silencio frente a esto y la violencia que sufren las niñas con la maternidad forzada. Bienvenidos, bienvenidas y pues con esto quiero dar la bienvenida a nuestras dos invitadas. Soledad Agus, ella es parte de la campaña por el aborto libre aquí en Ecuador desde la ciudad de Guayaquil y pues ella también es abogada feminista y está al tanto de lo que sucede en nuestro país respecto a esta temática y todas las medidas, digamos, de protección, las medidas legales que se han ido tomando en nuestro país. Y contamos con una invitada especial también, ella es Florencia Alcaraz desde Argentina, ella es parte de la plataforma Ni Una Menos de Argentina, pero además es una periodista, parte de la red LATFEM y pues que el día de hoy nos va a acompañar con toda la experiencia respecto a lo que Argentina nos puede contar sobre la despenalización del aborto y en este caso la situación de las niñas madres. Bienvenidas a nuestras invitadas, les invitamos a que enciendan sus micrófonos y que se presenten a nuestro público. ¿Quién empieza? Hola, bueno. Vamos con Florenti. Ok. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación, es un gusto estar junto a ustedes en este programa pensando estos temas y sobre todo en esta semana que se ha relanzado la campaña regional Niñas No Madres, hay una petición que está en la página web de esta campaña a la cual se pueden sumar y un poco cuenta cuáles son las demandas hacia los gobiernos y los estados latinoamericanos sobre la situación de la maternidad forzada en la región. Sabemos que América Latina y el Caribe es una de las regiones, es la única región en la que aumentan los embarazos no deseados de niñas menores de 15 años, así que me parece un tema para profundizar, debatir y seguir visibilizando desde los espacios de periodismo feminista, así que muy agradecida por esta invitación. Gracias Florencia. Soledad, bienvenida también. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, como ha dicho Florencia ya muy ampliamente, es necesario retomar con fuerza los pedidos y las demandas que se están haciendo a nivel regional y local a los gobiernos. muchos gobiernos, muchas autoridades han creído o han pensado que la pandemia es una razón para dejar de hablar de los asuntos de las mujeres, sin embargo la pandemia ha agudizado la situación de violencia de género, de violencia sexual, mucho sobre el trabajo no remunerado en el hogar que recae sobre las mujeres. Entonces, este momento en el que la vida de las mujeres en general se ha precarizado más con esta pandemia, es un momento más que pertinente para continuar hablando de esto y elevando nuestras demandas. No podemos dejar que se quede, digamos, en el tintero las pedidos que se están haciendo, que no son nuevos, tienen ya algún tiempo en la palestra y pues hay que seguir hablándolo, profundizando, aportando desde la academia, desde el derecho, desde el periodismo, con argumentos, razones y pues ir para adelante con esto, porque realmente es una urgencia social que no puede esperar mucho más tiempo. El asunto de la situación de violencia sexual cada vez es más crítico, de embarazo adolescente, de embarazo de niñas es cada vez más crítico y no hay una respuesta efectiva del Estado ni en prevención, ni en sanción, ni en anticoncepción, ni en nada, ¿no? Entonces hay que seguirlo hablando. Efectivamente, nuestro público, digamos, está cercano a esta temática porque lo hemos abordado desde diferentes enfoques y pues, digamos, hay un contexto, como ustedes lo han explicado, un contexto regional, algo, digamos, que viene sucediendo en los diferentes países de Latinoamérica respecto a esta preocupación que tenemos las mujeres respecto a la situación de las niñas en nuestra región. Quiero un poco que le contemos a nuestro público cuál es la situación, digamos, de las niñas en nuestro país. En este caso, quiero comenzar contigo, Soledad. ¿Cuáles son los datos, por ejemplo, que los que contamos respecto a la situación de las niñas y la maternidad forzada? Sabíamos que, por ejemplo, entre el 2016 al 2019, aproximadamente 17.438 niñas daban a luz al año en este país, ¿no? Prácticamente, digamos, seis niñas dan a luz diariamente consecuencias de estas violaciones. Sin embargo, queremos que un poco expliquemos a nuestro público cuáles son esos datos detrás también de estas cifras, cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan, además, digamos, de por sí ya la violencia sexual, que es un tema demasiado grave. Soledad. Sí, bueno, como lo has mencionado, hay una cifra muy alarmante en Ecuador acerca de los índices de violencia sexual. Solamente, imagínate que solamente de las niñas que entre 9 y 14 años dan a luz anualmente, la cifra bordea los 2.500 embarazos no deseados y partos de niñas en este rango de edad. Entonces, hazte una idea si esos son los embarazos, los partos, ¿cuánto es en realidad el índice de violencia sexual? O sea, es muchísimo más alto porque la violencia sexual es muchísimo más alto de los embarazos que se producen, muchísimo más alto de los casos que se denuncian inclusive porque hay un subregistro altísimo, ¿verdad?, de casos que nunca llegan a denunciarse. Entonces, la situación es realmente alarmante. Es muy preocupante esta situación en Ecuador considerando que, por ejemplo, un caso emblemático que se está tratando actualmente dentro de esta campaña de niñas no madres, por ejemplo, el caso de Norma. Norma sale de un contexto de violencia sexual en el que ella tenía años siendo abusada, no solo sexualmente, sino también físicamente, situaciones de abandono. No hubo una respuesta del Estado para darle una protección a esta niña que además tenía una hermana que había sido abusada y que además tenía una prima que también había sido abusada. En ese sentido, podemos ver que el tema de violencia sexual contra niñas y adolescentes es una situación que está profundamente arraigada en nuestro país porque integralmente, dentro de todo el círculo de protección de la niña, no se ejecutan, no solo en normas, sino en general, no se ejecutan las adecuadas medidas de protección que puedan prevenir estos tipos de violencias que luego, pues, en los casos más extremos llegan a la violencia sexual o a los homicidios, ¿no? Entonces, las cifras son realmente alarmantes. En Ecuador tenemos, de acuerdo a la última, a la relatoría justamente en violencia de género, que hablamos hace unos días en una rueda de prensa, las dimos a conocer un poco qué es lo que habían dicho respecto a la situación del país. Se estableció que en el país hay un promedio de 17 denuncias diarias por violencia sexual y la cifra igual de alarmante es que menos del 1% de los casos llegan a sentencia. Es decir, hay un índice altísimo de violencia sexual y asimismo un índice altísimo de impunidad. No hay medidas de protección, no hay medidas de prevención y tampoco hay sanción a los perpetradores. Que no haya sanción a los perpetradores quiere decir que los perpetradores asimismo siguen sueltos y pues, como te decía, este momento de la pandemia es un momento especialmente crítico y especialmente grave porque las niñas, las adolescentes, las mujeres que pueden salir de sus casas están conviviendo con sus abusadores. Entonces, eso también es algo que ha marcado un porcentaje de incremento en la violencia intrafamiliar. Dentro de él, que lastimosamente, hay un alto índice también de violencia sexual contra los niños y adolescentes. Florencia, quisiera que nos comentes un poco respecto a la situación que viven también en Argentina, digamos, como para ilustrarle a nuestro público respecto a que no es un tema únicamente que sucede en Ecuador. Y desde ahí contarles por qué la pertinencia de este movimiento regional que se ha llamado Niñas No Madres para luchar en contra de la violencia y la maternidad forzada en las niñas. Sí, la realidad es que en Argentina todos los días siete niñas menores de 15 años entran a una sala de parto en algún rincón del país. Son siete niñas que son forzadas a crecer criando. En la mayoría de los casos, como sabemos, y esto se repite en todos los países y es lo que ratifican todos los informes, la mayoría se trata de abusos sexuales intrafamiliares o que suceden al interior de sus casas. Esta situación sabemos que se agrava en la pandemia según lo venimos intuyendo de alguna forma y recién acá la compañera Soledad también lo decía, porque se acortan los canales y las posibilidades de pedir ayuda para las niñas. Sabemos que la escuela es un espacio prioritario en donde quizás se pueden habilitar espacios de escucha, de acompañamiento, espacios para tomar la palabra y pedir ayuda. En estos tiempos de pandemia, en los que no es que se interrumpieron las clases, pero pasaron a un formato virtual, las niñas están teniendo menos espacios para poder pedir ayuda o pedir acompañamiento y eso en Argentina, al menos en Ciudad de Buenos Aires, dio cuenta de una baja de las denuncias en el Ministerio Público Tutelar que muchas veces llegan a través de las maestras, de las docentes, que son las que piden ayuda y acompañamiento a las autoridades pertinentes. Así que en este contexto creo que se agrava, porque estas cifras que recién mencionaba, hablamos de 2.500 partos de niñas en el año 2017 en Argentina. Son cifras que tenemos en las últimas oficiales y actualizadas, pero no son tan actuales, digamos. Necesitamos también demandar a los estados y a los gobiernos que actualicen y que den cuenta de esos números para poder pensar estrategias, políticas públicas y poder también seguir comunicando. Para las periodistas feministas es fundamental contar con datos para hablar de estos temas y las cifras que tenemos, como les decía, son del año 2017. Lo que está sucediendo en la pandemia, nos enteramos a través de las organizaciones, de también algunos grupos feministas que vienen trabajando estos temas, pero no tenemos cifras actualizadas sobre el impacto que ha tenido este tema durante la pandemia, pero estamos preocupadas, estamos alarmadas porque sabemos que se acortan y se achican las posibilidades de pedir ayuda para las niñas. Tuvimos un caso muy emblemático, una historia muy emblemática acá en Argentina, que es la historia de Lucía. Lucía es un hombre de fantasía que usamos para contar su historia. Una niña de la provincia de Tucumán, en el norte argentino, que fue víctima de violación y que no se le dio la posibilidad de una interrupción legal del embarazo. Para contarle a la audiencia, en Argentina tenemos aborto legal bajo el sistema de causales. En casos de violación y en casos que peligre la vida o la salud de la persona gestante, tenemos acceso y derecho a un aborto legal, a una interrupción legal del embarazo. En el caso de esta niña, que había sido víctima de violación por parte de la pareja de su abuela, no tuvo acceso a un aborto legal. Visibilizamos ese caso desde los feminismos, también desde dos organizaciones que acompañaron a la familia, CLADEM y Andes, que han hecho un trabajo muy importante para poder amplificar lo que le estaba pasando a esa niña, que sufrió tortura. Me parece que tenemos que hablar en esos términos. Cuando se deniega un aborto a una niña, están siendo torturadas. Esta niña fue torturada en el hospital en el que la tenían prácticamente presa. Ella terminó pariendo un neonato que murió a los pocos días y a pesar de todo este camino tan tortuoso que tuvo que atravesar Lucía, después en el plano judicial se dio un fallo histórico porque además de condenar al violador de Lucía, se han dado medidas reparatorias, que para mí también es interesante empezar a pensar en qué respuesta da la justicia, en qué respuesta da el poder judicial a estas niñas madres. Y en este caso, la justicia ha implementado medidas reparatorias, como lo son una casa para Lucía, porque era una niña muy pobre, es una niña muy pobre, un trabajo para su madre, y un compromiso de no repetición de estos casos. De hecho, el poder judicial, y este es un fallo totalmente excepcional, porque no es lo que suele ocurrir, al contrario, estamos acostumbradas a la impunidad, lamentablemente. Pero en este caso, el poder judicial pidió medidas de reparación y de no repetición e instó al poder ejecutivo, en este caso a la provincia de Tucumán, al gobierno de Tucumán, que implemente campañas de sensibilización sobre la violencia sexual y que también tenga un registro actualizado de los casos de violencia sexual en la provincia, entre otras medidas que podemos después seguir contando. Pero también me parece que sin el acompañamiento feminista, sin el acompañamiento de estas organizaciones, no se hubiera logrado un fallo paradigmático como este que les contaba. Esto fue en febrero de 2019, hace muy poco, se cumplió un año, pasó un año y medio recién, y todavía esas medidas que pidió la justicia están en proceso de implementación, y sobre todo la investigación y la responsabilización de las autoridades. Me parece que lo más difícil en estos casos es poder avanzar sobre las responsabilidades institucionales de aquellos y aquellas que obstaculizan derechos. Y visibilizarlo desde el perismo feminista también es un desafío y es un lugar en donde poner el foco, además de todo lo que se obstruyó y se obstaculizó para esas niñas que no pudieron tener acceso, en este caso, a una interrupción legal del embarazo, o a un organismo que las acompañara y las ayudara después de una situación de violación, después de una situación de violencia sexual. Sí, lo que nos cuenta es Florencia, digamos, pone en contexto lo que también vivimos en nuestros países, y no solamente aquí, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, hace un par de semanas las redes se inundaban de indignación respecto a la violación colectiva sobre una niña indígena en Colombia. Digamos, esto lo que ha hecho es visibilizar que es una situación que sucede todo el tiempo y cómo actúa la justicia, porque de hecho lo que se dijo fue que esta niña había consentido prácticamente esta violación. Esto es lo que sucede en varios de los casos, y esto, digamos, ha llevado a que las organizaciones de mujeres se vayan presentando varios amparos legales para, digamos, la consecución de estos derechos que están siendo vulnerados desde el mismo Estado. Entonces, digamos, tenemos todo este contexto y queremos reforzar un poco estas ideas con un video hecho por Guambra respecto a la maternidad forzada aquí en Ecuador. Vamos con este video que es de la serie Niñas Invisibles, un reportaje que les invitamos a ver en la sección de especiales de Guambra.es. Gracias. 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 аunch… laorde a la violencia sexual no la consiente tanto la discapacitada como la que no es discapacitada. Por lo tanto, pues, no tiene razón de ser alguna esa barrera, ¿no? Se fuese caso, por ejemplo, en Ecuador, habría quedado en la impunidad y es por eso que se está actualmente litigando en Ecuador, ya que la Asamblea, como tú lo has mencionado, no aprobó por la vía, digamos, de asamblea, por la vía de votación, no aprobó el Pleno la ampliación de causales de aborto no punible, entonces actualmente eso se está peleando y tendrá que entrar a discusión en la Corte Constitucional. En Ecuador actualmente existen dos demandas propuestas por organizaciones de mujeres, que son la acción por incumplimiento y la de inconstitucionalidad de los artículos que penalizan el aborto. ¿A qué se refiere esta acción por incumplimiento? Justamente esta acción va de la mano con lo que tú has comentado respecto de las recomendaciones internacionales que Ecuador ha recibido. Tenemos que tener en cuenta que de acuerdo al marco de legislación ecuatoriana, Ecuador está obligado a captar los instrumentos internacionales, no solamente los tratados internacionales y las convenciones, sino también los informes de organismos internacionales de derechos humanos. En este caso, el Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer ya ha recomendado varias veces a Ecuador que despenalice el aborto en casos de violación, por lo menos en casos de violación. Ya UNICEF también ha recomendado que en favor de las niñas despenalice el aborto en casos de, por lo menos, violación e incesto. Y ahora a las recomendaciones pues también se suman estos dos informes de relatoría que analizan desde la perspectiva del derecho al acceso a la salud y desde la perspectiva de violencia hacia la mujer en casos de género. Y ambas, que digamos, recomiendan diferentes cosas de acuerdo a su marco de análisis, ¿verdad? Pero ambas concluyen y coinciden en que Ecuador, tanto por derecho a la salud como por situación de violencia contra la mujer, necesita despenalizar el aborto por lo menos en casos de violación, en casos de violencia sexual e incesto. Entonces, es muy importante que quede sentado que el acoger estas recomendaciones no es algo que tiene que ver con la voluntariedad del Estado o con la buena predisposición o no de un gobernante. Es obligación para Ecuador constitucionalmente que acate estos informes porque son informes de organismos especializados en materia de derechos humanos. Entonces, Ecuador está en estos momentos incumpliendo con esas recomendaciones mínimas que se hacen porque realmente la despenalización por violencia sexual es la recomendación mínima. Pero de ahí que el embarazo forzado en general constituye un tipo de tortura también es algo que ha quedado sentado en los informes que han hecho anteriores organismos de derechos humanos. Entonces, la situación de Ecuador es más crítica, creo yo, todavía que la situación... Bueno, hay muchas, digamos, variaciones en cuanto a la permisibilidad del aborto en distintas legislaciones, pero creo que Ecuador está dentro de uno de los puntos más críticos porque ni siquiera pasamos el nudo este de la violencia sexual, que es como lo más inmediato y lo más urgente, ¿no? No. Entonces, seguimos en Ecuador retrasados en la discusión, décadas de discusión atrás, en donde seguimos pidiendo lo mínimo, que es la despenalización en casos de violencia sexual. Igual creo que esto es un momento en el que la discusión no puede irse hacia atrás. Tenemos que seguir pidiendo el tema de despenalización, por lo menos en casos de violencia sexual, pero al menos las organizaciones, colectivos y movimientos de mujeres seguiremos hablando del aborto libre en general. Porque siempre, y yo siempre lo repito cuando me lo preguntan, porque a veces mucha gente malintencionadamente te pregunta, ah, pero ustedes quieren aborto por violación, pero en realidad lo que quieren es abortos incausales. Eso no es un secreto para nadie. El aborto, el embarazo forzado, en cualquier circunstancia, constituye un tipo de tortura. Pero lo mínimo urgente que Ecuador tiene que acatar, porque está incumpliendo recomendaciones internacionales, es la despenalización en casos de violencia sexual, y más crítico aún cuando se trata de niñas o adolescentes, ¿no? Que eso lo ha recomendado incluso UNICEF, que es el comité especializado en relación a derechos de los niños, niñas y adolescentes. Exactamente, digamos, lo que tú has dicho también es algo clave, digamos, cuál es la situación en nuestro país, ¿no? Las mujeres, digamos, que han sido víctimas de un crimen, de una vulneración a su dignidad, como es la violación, en este momento no pueden acceder, digamos, al aborto no punible. Es decir, estas mujeres y estas niñas que desean interrumpir sus embarazos, pues se exponen a seguir esa maternidad forzada, o a abortos clandestinos en condiciones inseguras, y en el otro caso, pues también a la cárcel. Hemos hablado, por ejemplo, en uno de los programas de Pósima Crítica, respecto a la criminalización del aborto, y veíamos que muchas eran jóvenes, mujeres, muchas de ellas terminando la adolescencia también, que habían sido judicializadas, y muchas eran, digamos, de condiciones precarias, ¿no? Mujeres empobrecidas, afrodescendientes, indígenas, pobres y jóvenes. Entonces, esto se convierte, digamos, en una problemática social que nos debe, que nos compete a toda la sociedad de irlo hablando. Ahora, respecto, digamos, a las legislaciones, por supuesto, nuestro país todavía es un país restrictivo, pero también recordemos el caso del Salvador, por ejemplo, que es uno de los países que tiene totalmente penalizado el tema del aborto en su país. Y eso ha llevado a que las mujeres incluso que llegan con embarazos, perdón, con abortos en curso naturales, pues también sean judicializadas. Entonces, y eso, digamos, ha sido un tema, una amenaza latente también, porque los grupos antiderechos aquí en nuestro país han estado incluso queriendo revocar lo que ya hemos logrado tener. Recordemos ahora algo que ha dicho el relator respecto a la garantía, digamos, de la salud, como algo mucho más integral y no solamente, digamos, la salud sexual y reproductiva, como algo integral, como algo que no solamente se basa, digamos, en el bienestar físico, sino también en el bienestar emocional. Eso, digamos, abre la posibilidad de que muchas más mujeres puedan acceder, pero hay una cuestión detrás de los servidores de salud y los servidores de la justicia que tiene que ver con los prejuicios, con los patrones socioculturales aún vigentes y que impiden también, digamos, que el goce efectivo de los derechos se pueda dar en las mujeres y en las niñas. Quisiera preguntarte, Florencia, sobre esto. ¿Cómo ustedes, digamos, han logrado posicionar el tema del aborto legal, seguro y gratuito en su país? Porque ha sido un ícono, digamos, para los países de Latinoamérica, respecto a la despenalización social del aborto. ¿Cómo ha sido el trabajo, por ejemplo, con los servidores de justicia, los servidores de salud, que son quienes atienden a estas mujeres en el caso de violación a estas niñas que llegan en situaciones graves a los centros de salud? Sí, siempre que me hacen esta pregunta yo trato de compartir que quizás la experiencia argentina es muy difícil de exportar porque hay tramas sociales y políticas que vienen de una historia de lucha que no solo tiene que ver con los feminismos, sino que también tiene que ver con la lucha por los derechos humanos. Creo que nuestra lucha y nuestro pañuelo verde es una herencia de la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que han buscado a sus hijos y a sus hijas y sus nietes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar aquí en Argentina. Es herencia también de lucha de los sindicalismos, del movimiento político en Argentina que ha sido siempre muy fuerte la presencia de las mujeres batallando en los espacios políticos. Recuerdo la figura de Eva Perón como también icónica y paradigmática en lo que tiene que ver con el acceso a derechos políticos de las mujeres y toda esa historia va confluyendo un poco en lo que es la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que en Argentina tiene 15 años. Ahí también recordar que en Argentina tenemos el encuentro Flurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, que es un espacio que se da desde 1986 hasta la actualidad. Este año todavía no sabemos qué va a suceder porque estamos en cuarentena, estamos en casa y la posibilidad de viajar a una provincia al menos a esta altura del año se vuelve un poco imposible, pero se hace interrumpidamente desde el año 1986 se encuentran en una provincia distinta de nuestro país. Esa es como la columna vertebral de los feminismos aquí en Argentina. Y en ese espacio es donde surge también la campaña nacional que se dio como estrategia justamente esto que vos decías, que es la despenalización social, además de llevar adelante un proyecto de ley que se ha presentado ya ocho veces. No es la primera vez que se presenta, sino que se presentó ocho veces. En la séptima fue que se dio la posibilidad de discusión en el Congreso y concluyeron distintas cuestiones políticas, sociales y momentos en los que también estaba la posibilidad de la escucha. Lo que fue el movimiento Ni Una Menos aquí en Argentina, la visibilización de la problemática de los femicidios, también ha colaborado mucho para posicionar a los feminismos en un lugar jerárquico y en un lugar de interlocutoras válidas en cuanto a la política tradicional. Entonces hay un montón de cosas que concluyeron para poder dar esa discusión en el año 2018, que fue histórica, que ha desbordado todo lo que nosotras imaginábamos en su momento. Lamentablemente no logramos el aval de lo que fue el Senado, porque tiene una aprobación, un dictamen positivo por parte de la Cámara de Diputados y Diputadas, pero en el Senado no logró pasar ese proyecto ciudadano que llevó adelante la campaña. Y estamos todavía con un proyecto presentado y que tiene todavía estado parlamentario. Al mismo tiempo el presidente ha dicho que iba a presentar un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo, eso también fue histórico en Argentina porque nunca un presidente presentó un proyecto sobre despenalización y legalización. Y estamos en ese proceso. No tenemos la ley, pero se ha dado esto que vos mencionabas, que es la despenalización social. Ha salido del clóset del aborto, en todos los lugares se puede hablar. El pañuelo verde es nuestra insignia, nuestra marca de lucha y es también una contraseña de un lugar seguro. Ver a una compañera en el subte, en el colectivo, en la vía pública con el pañuelo verde, es como la tranquilidad que hay una feminista del otro lado. Y eso lo logró la lucha de la campaña, que es histórica. Como les digo, fueron 15 años de pensar estrategias políticas para visibilizar este tema, haciendo volanteadas en la calle, haciendo en la esquina del Congreso acciones de visibilización, festivales, presentaciones de proyectos de ley una y otra vez. Hubo una insistencia que desencadenó en lo que fue el proceso del año 2018, pero no fue de un momento para otro. Hubo una historia feminista de lucha que hizo posible esa discusión histórica y que ha trascendido, y eso sí me parece que es exportable. De hecho, ahí veo que tenés tu pañuelo verde como símbolo. Ese símbolo de lucha ha estado en toda la región y me parece que ahora, más allá de las diferencias que tiene cada uno de nuestros países, que sí hay países con situaciones más restrictivas, otras con legislaciones quizás más amplias en términos de derechos, más progresivas, pero me parece que tenemos que pensar en una estrategia regional que podamos unificar y que podamos pensar cómo también hacer frente a esta avanzada de los grupos antiderechos que recién mencionabas, que es un poco una reacción a nuestra organización, a nuestra potencia, a nuestra prepotencia de trabajo como feministas. Ahí tenemos que encontrar una forma de pensar estrategias regionales para ponerle límites a esa reacción antiderechos y para también seguir disputando legislaciones de manera conjunta, estar al tanto de lo que pasa en los otros países, empujar la lucha desde nuestros lugares, ya sea desde el espacio virtual, con campañas a través de las redes sociales y ya sea también viajando cuando lo podamos hacer y acompañando esos procesos y compartiendo las cosas que al menos en Argentina no fueron efectivas y otras cosas que no, para que también las compañeras que están peleando por un aborto legal, seguro y gratuito en sus países tengan esas herramientas. Así que me parece que ahí estamos, estamos en el proceso de que se vuelva a discutir, ojalá que sea este año, hay muchas expectativas para que sea este año y que por fin tengamos en Argentina aborto legal, seguro y gratuito antes de que termine el 2020. Y si no es este año, estaremos el año que viene empujando para que sea el año que viene y acompañando los procesos que se dan en la región, porque me parece verdaderamente que tenemos una estrategia regional, tenemos que delimitar y delinear una estrategia regional para tener una América Latina más libre en ese sentido y que la mitad de la población pueda decidir sobre sus propios cuerpos, sobre sus propios destinos, sobre sus propias trayectorias de vida con mucha mayor libertad. Precisamente por eso hacía esta pregunta, digamos, porque nuestro público, el que sigue a Guambra.es, pues es un público muy diverso que todavía se pregunta de dónde sale ese pañuelo verde y muchas también quieren como sumarse a este movimiento que se ha ido de a poco internacionalizando y es bueno conocer como toda esta historia, esta trayectoria de dónde llega, digamos, de esto y por qué, digamos, es tan necesario que nos vayamos articulando y conocer estas experiencias que definitivamente nos queda como lección, el continuar articulando, el continuar hablando del tema, que no salga, digamos, que no se lo vuelva a silenciar. Por eso le llamamos a este programa, el qué sucede con las políticas públicas, qué sucede alrededor del silencio y la violencia sexual a las niñas. Pues quiero hacer una pausa, una cortita pausa en esta mitad de programa para escuchar una canción precisamente que nos viene desde Argentina. Esta canción, pues, es una canción que se gestó durante todo el proceso también de debate respecto al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Así que vamos con esta canción hecha por el colectivo de artistas. ¡Vamos ya! Hoy peleamos por nuestros sueños, vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Nunca más habrá silencio si queremos libertad. Hoy peleamos por nuestros cuerpos, vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Aquí estamos cantando juntas por el aborto legal. Hoy peleamos por nuestros sueños, vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Nunca más habrá silencio si queremos libertad. Hoy peleamos por nuestros cuerpos, vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Aquí estamos cantando juntas por el aborto legal. Después de animarnos con esta canción, después de despertar ese ánimo también para nuestro público respecto a este llamado a la acción, ¿no? Este llamado a colectivizar la lucha, a vincularnos también a este movimiento por la dignidad de las niñas, por la dignidad de las mujeres, que tiene que ver con el aborto legal, seguro y gratuito, el acceso a la salud. Bueno, pues ahora quería como un poco preguntar a Soledad, quería digamos que nos cuenten qué ha estado haciendo además, digamos, de todo el tema legal, qué es lo que ha estado haciendo el movimiento de mujeres aquí en nuestro país, digamos, para lograr, digamos, esta dignidad de las niñas. ¿Cuál ha sido todo el trabajo que ustedes vienen haciendo como organizaciones de mujeres, como colectivas, para acompañar a las niñas que han sido víctimas de violencia sexual, para las mujeres también, además, digamos, de todo el trabajo en el ámbito legal que se viene haciendo? Cuéntanos un poco, Soledad. Bueno, a nivel local y nacional, pues, existen diferentes organizaciones de mujeres que trabajan y trabajamos cada una en diferentes enfoques, ¿no? No te podría hablar yo por todas las organizaciones de mujeres, porque hay diferentes enfoques y diferentes maneras de afrontar la problemática que vivimos desde los espacios desde los cuales cada una de nosotros nos movilizamos, trabajamos en las comunidades, barrios, y también de acuerdo en el contexto de las ciudades en las que estamos, ¿no? Este, algo muy importante respecto a las organizaciones y colectivas de mujeres de Guayaquil, y bueno, de Ecuador en general, es que incluso la relatoría relacionada a violencia de género hace un hincapié y un reconocimiento a que es en realidad, desde las organizaciones de mujeres, que se hace la cuantificación y seguimiento de los casos relacionados a violencia de género y de los casos de femicidio como tal. Es decir, ni siquiera el Estado está haciendo un seguimiento y una contención de estas víctimas como lo hace la sociedad civil desde las diferentes organizaciones y movimientos de mujeres. Eso es algo que está documentado y levantado en la propia relatoría, ¿no? Entonces, es muy importante el trabajo que se hace en las organizaciones de mujeres, pues desde los diferentes lugares en los que nosotros nos encontramos, tratamos de visibilizar la normativa desde muchos puntos de vista. Están las mujeres, están las organizaciones que trabajan en contención de víctimas, en recibir víctimas, en temas alimentarios inclusive, está el patrocinio legal, está todo el tema del acompañamiento, están también las organizaciones que tratan de visibilizar la problemática y un poco como, y un poco lo que decías, digamos, el motivo o la razón de este enlace justamente es políticas de violencia sexual y silencio, ¿no? Algo muy importante que creo yo que es atribuible, sin lugar a dudas, a los movimientos de mujeres es que los movimientos de mujeres son los que han estado constantemente luchando por romper esos silencios, ¿no? Los silencios cómplices, a mí, yo siempre digo que a mí me resulta, a mí me resulta muy, muy, muy molesta estas campañas de con mis hijos no te metas, a mis hijos los educo yo, porque es una campaña, siento yo, tan egoísta que desconoce que es dentro de los propios hogares que se recibe el mayor índice o un muy alto índice de violencia sexual. Entonces siempre pienso yo que los grupos antiderechos piensan desde una posición muy individualista que a sus hijos los educan ellos, pero no piensan que esa es una frase muy bien aprovechada por los abusadores para impedir que sus hijos reciban herramientas de denuncia y para reconocer cuando están siendo víctimas de violencia de cualquier tipo, ¿no? Entonces los movimientos de mujeres tienen y hemos tenido constantemente que luchar contra las arremetidas feroces de estos grupos antiderechos que pues a nosotros, digamos, cada que nos movilizamos y te hablo al menos de nuestra experiencia local aquí en Guayaquil Guayaquil es una ciudad muy conservadora con grupos de poder muy definidos y muy marcados que son grupos económicos y pues la iglesia que son grupos principalmente neoliberales y conservadores, ¿no? Entonces es muy dura la militancia feminista en Guayaquil tenemos muchas arremetidas, pero asimismo el movimiento también se ha logrado ir posicionando, ir creciendo e ir teniendo un eco cada vez mayor, ¿no? No solo a nivel local sino también muchas veces a nivel nacional con las campañas que hemos hecho la movilización para visibilizar estos asuntos siempre es una consigna de nosotros que el silencio nunca más lo tendrán y siempre eso es algo en lo que nosotros hemos trabajado de tratar de posicionar estos temas que no sea tabú hablar de violencia sexual que no sea tabú hablar de violencia sexual dentro de los hogares que no sea tabú hablar de situaciones de aborto de acuerdo a las últimas cifras que tengo del INEC de 2010 a 2017 hubo más de 230.000 mujeres, niñas y adolescentes atendidas por complicaciones producidas por abortos de causas no especificadas esto es, fuera de abortos espontáneos, fuera de abortos provocados por situaciones médicas, hubo 230.000 complicaciones por abortos que esto quiere decir que hubo, imagínate las que no fueron contabilizadas abortos practicados en situaciones precarias es decir, las niñas, adolescentes y mujeres están abortando están abortando en situaciones precarias que ponen en riesgo su vida que ponen en riesgo su salud 230.000 no es una cifra menor, es una cifra alarmante eso quiere decir directamente el derecho a la salud de las mujeres afectadas entonces para nosotras es muy importante posicionar estos temas y hablar de esto, ¿por qué? porque el Estado y los grupos antiderechos dicen o creen que porque por prohibir el aborto están protegiendo la vida de la concepción y no pasa ni lo uno ni lo otro ni protegen la vida de la concepción ni tampoco garantizan los derechos de las mujeres porque niñas, adolescentes y mujeres igual están abortando pero en situaciones precarias en lo que tenemos que enfocarnos no es en tratar de gobernar los cuerpos de las mujeres colonizar los cuerpos de las mujeres sino permitirles su decisión libre y paralelamente trabajar en prevención de violencia sexual trabajar en anticoncepción trabajar en educación sexual de esa manera se garantiza la vida de la concepción de esa manera se garantiza el derecho a la salud no con la penalización del aborto es decir, y eso es algo muy importante porque desde los movimientos de mujeres no solo hablamos de aborto legal, seguro y gratuito hablamos fundamentalmente de prevención de violencia de género hablamos también de los altísimos índices de impunidad entonces aquí lastimosamente el populismo de muchas autoridades lleva a convencer a gran sector de la población de que solamente penalizando el aborto están protegiendo la vida de la concepción y eso no es verdad y también hay un populismo creciente en Ecuador de creer que con incrementar penas a los violadores van a prevenir la violencia sexual tan cruenta que se está dando y eso no ha pasado en 2014 se incrementaron las penas por delitos sexuales y la tasa de delitos sexuales no ha disminuido por el contrario aumenta cada vez más en el 2018 se declaró la imprescindibilidad de los delitos sexuales contra niños y adolescentes y eso tampoco redujo la tasa de violencia sexual uno de los ahora que estamos en Ecuador entrando en una etapa preelectoral ya vemos que uno de los partidos una de sus promociones es una consulta popular para incrementar las penas contra los violadores y no hay una política o una propuesta concreta que nos diga cómo van a prevenir los delitos sexuales entonces eso es algo que siempre se lucha se impulsa y se habla de los movimientos de mujeres y es muy gracioso digo yo que los grupos antiderechos nos digan muchas veces que nosotros somos los que protegemos a los violadores porque no queremos que se aumenten las penas no, es que nosotras sabemos que esa no es la solución y queremos que hablemos concretamente de cuáles son las medidas y las políticas públicas para prevención de embarazos no deseados y prevención de violencia sexual efectivamente digamos de este justo nos coloca Ecuador después de toda esta crisis en la que no sabemos por ejemplo qué es lo que va a suceder cuánto ha crecido el atraso por ejemplo de la violencia sexual para las niñas que han estado conviviendo con sus agresores después de todo este tiempo de aislamiento obligatorio que nos ha tocado vivir y digamos ahí muchas de nosotras estamos manejando cifras de dos mil dieciséis de dos mil quince de dos mil diez y es porque el estado no se ha preocupado digamos de actualizar estas cifras digamos en el contexto de la pandemia mismo la cifra por ejemplo de los feminicidios infantiles que en nuestro Ecuador al momento están entre doce y quince y que es una cifra que el movimiento de mujeres las organizaciones han logrado sistematizar pues el estado no lo tiene nos habían pasado cifras que eran que cambiaban de un día al otro variaban y eso por ejemplo ha resultado en una imposibilidad digamos de dimensionar efectivamente además de la omisión de todos los derechos de las mujeres ¿no? venimos de un recorte presupuestario por ejemplo en el tema de la salud en el que la provisión de los anticonceptivos incluso no fue comprado en el año pasado y que para este ya tiene sus afectaciones recordamos en un programa de pócima crítica desde la Amazonía ya venían las mujeres denunciando que las mujeres de las comunidades indígenas no estaban teniendo el acceso a los métodos anticonceptivos ni siquiera a poder asistir a los centros de salud entonces digamos es una es una es un cúmulo de problemáticas a las que nos enfrentamos y en el que efectivamente las mujeres la organización digamos ha motivado que se puedan sistematizar estas cifras visibilizar el tema lo que quiero un poquito que cerremos porque lastimosamente siempre nos queda corto el tiempo es que ¿por qué hablamos de maternidad forzada en las niñas? mucha de la gente y nos empiezan a preguntar pero es que las adolescentes tienen relaciones sexuales muy temprano no estamos hablando de embarazos adolescentes y no estamos hablando de relaciones sexuales consensuadas expliquémosle un poco ustedes nuestras entrevistadas que son como quienes han estado manejando este tema a nivel regional un poco a nuestro público ¿por qué hablamos de maternidad forzada maternidad en niñas? ¿y qué es diferente digamos a esta otra maternidad ya en las adolescentes? Florencia sí primero pensar siempre que este es un tema de derechos humanos y de salud pública ¿no? me parece que ese es el marco en el cual tenemos que hablar de estas maternidades forzadas de niñas que como decíamos antes la mayoría son producto de abuso sexual intrafamiliar o al menos de personas que son conocidas por ellas que viven con ellas que son personas de su supuesta confianza y también me parece que pensando en este tema desde un enfoque de salud pública tenemos que destacar que el parto de una niña es una situación de riesgo total para una niña se quintuplica las posibilidades de riesgo en un parto no es lo mismo para una persona adulta entonces me parece que esos son los riesgos y hablamos de maternidades forzadas principalmente por esto que decíamos que se trata de casos en su mayoría cuando hablamos de niñas de menos de 14 años de abuso sexual en la infancia ese es el marco que se les tiene que dar a mí también me interesa pensar en algunas maternidades porque en estos casos que tenemos en estos números de siete niñas que entran a una sala de parto que no tuvieron la oportunidad de un aborto legal aquí en Argentina después pueden convertirse en maternidades felices para ellas no quiero ser adultocéntrica con la mirada que tenemos porque tenemos relatos hay un documental muy interesante acá en Argentina que se llama niña mamá niña madre que recoge los relatos de esas niñas que no tuvieron la oportunidad de elegir entonces lo que estamos apelando y por donde vamos las feministas es que tengan la posibilidad de decidir si quieren si desean esas maternidades porque después sí pueden convertirse como decíamos recién en maternidades que son felices para ellas porque la situación de abuso sexual y de violencia sexual no es que las marca para toda la vida porque si no también nos quedamos en relatos que son victimizantes y que por ahí justamente revictimizan hay diversidad de historias en lo que tiene que ver con las niñas madres lo que estamos apelando y a lo que buscamos es a que tengan la posibilidad de elegir de decidir sobre esas maternidades y que no sean forzadas exactamente no digamos el abrir esta posibilidad es una opción más para las mujeres y las niñas de que puedan tomar una decisión de continuar o no con su maternidad no porque también tenemos como comentarios que nos están poniendo quieren obligar a las niñas a abortar pues no ellas podrán decidir pero en este momento en nuestros países a quienes han sido vulneradas a quienes han sido violadas y no desean continuar con esos embarazos si se les está obligando a continuar de manera forzada con esos embarazos entonces eso es como muy importante que nuestro público lo vaya comprendiendo que estamos defendiendo el derecho a decidir cómo cuándo cuántos y cuándo maternar y en este caso pues el abrir las posibilidades para que la dignidad de las mujeres pues sea realmente efectiva vamos a ir cerrando porque ya hemos avanzado y quiero leer bueno nos han estado como comentando varios mensajes pero quiero cerrar con uno que dice será ley este es un mensaje que nos pone Alison y digamos esta es una de las consignas a nivel regional que se ha dado y este programa ha intentado hablar específicamente de la maternidad en las niñas precisamente por esta necesidad y este contexto en el que aún continuamos luchando para que las legislaciones de nuestros países pues puedan como abrirse a esta otra posibilidad como dijo Florencia en el marco del respeto a los derechos humanos de las mujeres a la salud de las mujeres a la salud integral y la justicia social también que está siendo vulnerada un poquito ya despidámonos de nuestro público les invito a nuestras invitadas para que se despidan de nuestro público y si quieren comentar algo más pues es el momento empezamos contigo Soledad bueno nada yo solamente agradecerles por la invitación que gusto haber compartido contigo este espacio y con Florencia la verdad que ha sido creo bastante enriquecedor y es súper bueno ir conversando de estas experiencias locales y regionales creo que enriquece mucho la lucha deja ver que aún hay muchas cosas que tenemos por hacer pero bueno seguimos en ese camino y esperemos que cada vez sea más gente la que se una a estos diálogos a estos debates intercambiemos cada vez más ideas y podamos construir los argumentos necesarios para lograr una despenalización y lograr también presionar al Estado en que tome políticas públicas concretas para prevenir la violencia sexual Florencia y de mi parte agradecerles la invitación a conversar a pensar ojalá que la próxima sea allá que podamos viajar y estar juntas y seguir reflexionando sobre estos temas pero en un espacio analógico real y me parece que también estamos aprovechando muy bien las feministas esta situación de pandemia para encontrarnos en espacios virtuales así que celebro estos espacios de encuentro siempre invitarles a la audiencia que firmen la petición que estamos haciendo desde la campaña regional Niñas No Madres que está en la página web allí pueden firmar su petición para poder hacer llegar a los gobiernos latinoamericanos nuestro pedido de políticas públicas de prevención porque como bien decía Soledad y como dice el lema de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito no es aborto legal lo único que pedimos sino también educación sexual integral y acceso anticonceptivo es una triple consigna que tiene que ver con la educación con la prevención y con el acceso a una salud sexual integral así que nos ayuda mucho que firmen esa petición está disponible en la página de Niñas No Madres y también ahí pueden ver el conversatorio que tuvimos esta semana con colegas de la región hablando de estos temas agradecerles nuevamente la invitación y nos estaremos encontrando escuchando viendo leyendo siempre con las amigas compañeras y colegas de Huambra en distintos ámbitos y espacios así que gracias muchísimas gracias Florencia y Soledad por participar de este espacio con nosotros nosotras nosotres pues nos vemos la próxima semana el día viernes a través de la señal de Huambra punto es en un nuevo programa de Pósima Crítica por hoy les voy a dejar el link de la campaña que es niñas no madres punto org donde ustedes van a poder revisar más información a nivel regional y se puedan vincular como ya nos ha invitado Florencia a firmar esta petición y pues entre todos todas y todos pues trabajar para que las niñas puedan tener una posibilidad de decidir hasta la próxima semana un abrazo a todas todos todos mi nombre es Sinchi Gómez sinchi Gómez Gracias.